No se ha vendido Uy Ay Chabela Los Mozart Entra un Encorazonada La banda Damos a ti Más rápido No llegue 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 Esto Es una banda Es una banda que tengo Ay Chabela Hoy vinimos a hablar del cheque No llegue No llegue No llegue la gente están en chelcha mi gente de ayer para acá a mi me han dado con un cheque en la cotilla o sea los roba wifi porque la gente que saben no están hablando de eso la gente que saben están en chelcha chilindrina normal vamos a salir todos saltitas están buscando sucede que me contrataron para 5 actividades del gobierno pero 5 actividades para para que la gente lo vea porque son live para que la gente lo vea de su casa porque imagínate a mi me da hasta risa hablar de esta vaina pero hay que aclararle a pila de roba wifi el público aquí presente pila de roba wifi que comentan pila de disparate hay él no es que toda risa yo no aguanto pila de roba wifi es verdad y así que le dicen normal no comentando que usted el pueblo necesita ese dinero y a usted se lo están dando mi gente ya habían 70 artistas cada artista tiene su equipo de trabajo muchos artistas de eso yo soy uno de ellos tenemos como 9 meses o 10 que nos tocamos una actividad y cada artista de eso al igual que yo también desde el principio desde el principio de la pandemia está ayudando a ese equipo de trabajo claro son su equipo de trabajo ok el gobierno está haciendo paris virtuales paris no live para que lo vean desde su dulce hogar porque no se lo van a tirar ni de una discoteca ni de una patronal de nada por la situación del coronavirus pero dicen no mozal para favor que eso cuartos y mozal tiene pila de cuartos pila de dinero cada artista tiene un equipo de trabajo ese equipo de trabajo depende de mi pero hay muchas personas los que viven en la casa o la familia del equipo de trabajo que dependen de ellos imagínense 70 artistas que lo contraten lleven comida a su casa a su equipo de trabajo más la familia del equipo de trabajo o sea esta vaina es trabajo mucha gente dijeron o están diciendo todavía es para ponerlo claro es que estoy hablando porque están como confundidos como que nos dieron una ayuda no yo estoy trabajando yo siempre he trabajado desde el principio de mi carrera desde el principio o sea nadie puede hablar mierda de mí de que porque yo soy freestyle yo tengo estilo libre pero hay pilas de mediocre que hay que ponerlo claro o oran o viva o altís cualquiera de estos que ustedes quieran coger yo creo que soy un trabajador mi gente no que moza siempre se busca pilas de cuartos del gobierno yo le toco a cualquier gobierno porque en tarima lo único que yo hago es cantar a cualquier gobierno sea el anterior sea este o sea el que viene por ejemplo antes de la pandemia yo tenía 54 actividades con el gobierno anterior y entró la pandemia y ustedes saben por qué no la cobré porque no la canté entonces esta yo la voy a cantar estas actividades y estoy hablando representando a todos los artistas que están ahí porque muchas personas piensan que esto es como un bono o es un regalo no esto es trabajo manito yo no tengo que estar mendigando fiestas ni nada de esa vaina para eso uno tiene un equipo de trabajo ¿me entienden? y personas que dependen de uno y personas que dependen de la persona que dependen de uno o sea uno está haciendo una ayuda yo nunca he tocado un 24 de diciembre y lo voy a 7 años ¿por qué? porque mi equipo lo necesita y ustedes los que son fanáticos reales como no se van a tirar esos parties este año nos pagaron las actividades alante y nosotros las vamos a trabajar para que ustedes se las disfruten y nuestro equipo de trabajo coma y lo que dependen de nuestro equipo de trabajo coma imagínense eso de 70 artistas eso le paro a eso es lo que estoy trabajando ahora el que no lo quiere entender que no lo entienda me da trepito para que ustedes estén claros y al final cogen la moza la para como de ejemplo adivinen por qué porque yo soy noticia es por eso así que saludo a todos los mozaristas a todo el mundo a toda la gente que me apoya feliz navidad para todos no estoy en hotel roba wifi lo que estoy en alivabanda y dice entonces la no 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 no